Hola, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Está ahí. ¿Y qué pasó? Te lo dije, como siempre. Bueno, cualquier cosa nos llamas. ¿Ok? Nos vemos. Bye. Aló. Hola, mi amor. ¿Cuándo vienes? Pero, ¿por qué no vas a venir si sabes que me prometiste? ¿Qué? Ay, Dios mío, cada vez que quiero que estés aquí y me dejas pensando A mí ya no me da la gana que te empafes de mi cuerpo de ser tuya cuando quieras A mí hoy no me da la gana que me uses y que abuses de mi amor como si nada A mí hoy no me da la gana que me exhibas cuando quieras sentirme de sentirme y sentirme una cualquiera a mí hoy no me da la gana de esperar por tu llamada y vivir encarcelada me cansé me cansé me cansé de ser la otra me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y callar me cansé de ser segunda y de andar siempre a escondidas y de ser solo en tu vida la mitad la mitad me cansé me cansé me cansé de ser la otra me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y callar me cansé de ser segunda y de andar siempre a escondidas y de ser solo en tu vida la mitad hoy ya no me dueles nada el tiempo compartido ha sido mi experiencia hoy no siento la vergüenza de gritarle a todo el mundo que vivía enamorada me cansé de ser la otra me cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos y llorar me cansé de ser segunda y de andar siempre a escondidas y de ser solo en tu vida la mitad perdón me cansé me cansé de ser la otra me cansé de ser segunda y de andar siempre a escondidas y de ser solo en tu vida la mitad perdón perdón lo nuestro yo me cansé hasta aquí llego que me exhibas cuando quieras y sentirme una cualquiera ya no ya no me cansé me cansé me cansé de tanta espera de hacer lo que tú quieras de hacer lo que tú quieras me cansé 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 No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor ¡La, la, 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 Nunca me duda que la costumbre es más fuerte que el amor Nunca me duda que regresarás a mí aunque tengas otra parte Nunca me duda que la costumbre es más fuerte que el amor Aunque no sientas amor por mí, sé que regresarás al fin Nunca me duda que la costumbre es más fuerte que el amor La costumbre es más fuerte que el amor ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Pero ¿cómo te extraño? No te lo niego, te extraño ¿Cómo te extraño? Sé que tú no puedes olvidarme Pero ¿cómo te extraño? Aunque sientas rencor por mí ¿Cómo te extraño? Sé que volverás porque me extrañas Sé que volverás Y vuelto todo es ¡La, la, 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 voy a pelear por él, mi sueño es que voy a luchar por él, yo te lo regalo, llévatelo lejos, eres mala suerte, y yo no lo quiero, mi mayor venganza será, será que te lo que quedes con él, mi mayor venganza será, será que al pasar de los años, tú descubras su engaño, y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor, moribunda de amor, mientras yo me frío, ni pienses que voy a sufrir por él, ni sueñes que voy a llorar por yo te lo regalo, llévatelo lejos, eres mala suerte, y yo no lo quiero, mi mayor venganza será, será que te quedes con él, mi mayor venganza será, será que al pasar de los años, tú descubras su engaño, y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor, moribunda de amor, mientras yo me frío, y ya no me quejo, pues ahora soy libre, tú lo habías liberado, de la falsedad juega como el fuego, ahora es todo tuyo, más nunca te olvides, que el que juega con fuego se puede quemar mi mayor venganza será, será que descubras su engaño, y te des cuenta, que no te quiere, no quiere a nadie mi mayor venganza será, será que te quedes con él, será mi mayor venganza venganza será, mi mayor venganza será, que te quedes con él, y sufras como sufrido quédate con él, quédate con él, ese hombre es fuego, llévate a lo lejos, él es mala suerte, él es traicionero, y yo no lo quiero quédate con él, quédate con él, ese hombre es fuego, mientras yo me frío pienses, que voy a pelear por él, y sueñes, que voy a luchar por él, yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte, y yo no lo quiero mi mayor venganza será, que te quedes con él Dicen que soy la maldición de tu vida obsesión que te domina, destructora de tu honor Dicen que soy, gata negra y mala suerte, que ha secuestrado tu mente, y devoré tu razón Dicen que soy, lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado, mortal error, que vas a pagar muy caro Dicen que soy, razonera y muy mala, dicen que soy, una cobra disfrazada, y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo Dicen que soy, una flor muy engañosa, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo Dicen que soy, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo, que soy fruto envenenado, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo Que vas a bailar muy caro Dice que soy Cancionera y muy mala Dice que soy Una cobra disfrazada Y dice que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dice que soy Tu manzana envenenada Dice que soy El titán y que tu alma Y dice que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Mucha mina, poca rosa Y poca cosa Dice que soy Lo peor que me ha pasado Y que te tengo embrujado Dice Mina, poca rosa Y poca cosa Dice que soy Canta negrima la suerte Que se encuentra en tu mente Mucha mina, poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dice que soy Cancionera, hechicera, maquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Mucha mina, poca rosa Y poca rosa Dice que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha mina, poca rosa Y poca rosa Poca rosa Y poca rosa Dice que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Y a mí no me importa Y a mí no me importa La, 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 la Que crea lo que quiera No me importa Yo espira Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Poca rosa Dice que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente a no volver a molestarte Y andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Y ser feliz con quien tuvieras mientras tanto Yo voy tratando de poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches Todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor se haya acabado Que feliz me sentiré pero cuando yo te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches Todos esos días que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré Que feliz me sentiré pero cuando yo te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Tú mereces ser feliz con quien tú quieras Y andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Que lastima que nuestro amor se haya acabado Que lastima que nuestro amor se haya acabado De sufrirte De sufrirte De sufrirte De sufrirte Que ganas de no verte nunca más Aún que me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprender A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera La mujer de casa y el hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira Y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprender A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera La mujer de casa y el hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira Y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más 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 Gracias por ver el video